el día de hoy se cumple un año sin justicia después del asesinato de samir flores el compa de morelos que se oponía a la termoeléctrica de huesca hoy le hicieron una pregunta a lópez obrador en relación a esto y su respuesta es verdaderamente infame es digno de enmarcar como este señor piensa que todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que pasa es en relación con él con él es verdaderamente patético como al dar una respuesta sobre qué onda con samir se empieza a victimizar le sirvió a los adversarios para atacarnos para señalarnos o sea todo todo tiene que ser y todo gira alrededor de él es el ego que termina por acabarlo es vergonzoso hay personas que si recuerdan a samir seguramente a él ni por la tatema le pasaba hay personas que escribieron hoy muchos textos recomiendo que busquen hay un vídeo que publicó el día de hoy el universal en la nota se llama te vamos a quitar los dientes si no le bajas a tu desmadre a un año de la muerte de samir siguen las amenazas y este el vídeo en el universal y está la información una nota donde colocan incluso pantallazos de whatsapp donde pues se observa cómo están amenazando a la gente en este caso a la familia de samir y a la gente que está tratando de conseguir de buscar un poco de justicia pero lópez dice que pues no que todo es contra él y también hay un texto que publicó el día de hoy la jornada es un texto de al davi olvera le puso por título otro mundo en memoria de samir al final les dejo el vídeo de lo que dijo el anciano el asesinato del defensor y comunicador morelense samir flores cometido el 20 de febrero de 2019 fue un parteaguas para la vida pública de méxico y en particular para la relación entre la izquierda social autonomista y el gobierno de andrés manuel lópez obrador a un año del crimen el estado no ha hecho más que arreciar la confrontación al dar continuidad a la política extractiva la cual en discurso tiene como finalidad el desarrollo y la redistribución de la riqueza pero en la práctica en la reproducción del capital empresarial punto no hay más que decir es así hoy se aplaude el extractivismo y 30 millones de atolondrados lo aplauden aunque de esto no vaya no vayan a ver en sus vidas un céntimo siquiera ni uno lo que van en con lo único que van a obtener van a ser paisajes de destrucción por las minas por todo lo que están haciendo por todo lo que siguen haciendo eso es lo único que van a encontrar en fin continuo con la nota que dice por el otro lado la izquierda social que insiste en el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a un medio ambiente sano y a la cual le falta formar un amplio movimiento que apele a los grandes sectores empobrecidos del país como punto de arranque la distancia se tensa porque la justicia en el caso de samir flores no ha llegado así como en el de al menos tres decenas de personas que se dedicaban a la defensa del medio ambiente y la comunicación asesinadas durante la actual administración el caso de samir sigue sin avances por parte de la fiscalía del estado de morelos samanta césar compañera de samir en radio a mil 5 denuncia que la fiscalía local no sigue las líneas de investigación que apuntarían hacia un crimen en un contexto político por lo que exigen que el caso sea traído por la fiscalía federal de la república la fiscalía general perdón me quedo pensando que lo complicado que ha de ser eso no bueno ante falta la falta de justicia apelar a que sea el fiscal cóndor que atraiga el caso pues perdón pero es como sacarse el moco de la nariz y llevarse el dedo a la boca samir fue asesinado en la puerta de su casa 10 días antes de una encuesta ciudadana lanzada por lópez obrador quien ya como presidente decidió preguntar si la población de tres estados aceptaba el funcionamiento del transeccional transeccional proyecto escucharon bien transeccional no es un proyecto del anciano de principio no el llamado proyecto integral morelos compuesto por una termoeléctrica un acueducto y un gasoducto en enero de 2019 justo cuando el presidente lópez obrador pretendía arrancar con la conmemoración del centenario del asesinato de miliano zapata samir flores e integrantes de la asamblea permanente de pueblos de morelos exigieron al mandatario que cumpliera su promesa de campaña la cancelación del proyecto y no la consulta un mes más tarde en cuautla arreció la protesta contra el presidente quien señaló a los activistas como radicales de izquierda los pueblos reclamaban que su voto por morena fue que fue para garantizar la defensa de sus tierras es decir a ver entiéndanlo bien esta gente votó por él porque él les prometió que iba a detener esta barbaridad del proyecto integral morelos llegando al poder pues a lópez le ordenaron le dijeron ahí tú pendejo obedece tuvo que obedecer y traicionó la promesa que había hecho estos pueblos un día antes de su asesinato samir confrontó al súper delegado del gobierno federal de la entidad hugo eric flores perteneciente al conservador y evangélico partido encuentro social durante una asamblea informativa la informativa perdón sobre los efectos del megaproyecto ninguna estructura del estado es investigada por el asesinato de samir ni este mequetrefe hugo eric flores que por cierto el súper delegado también fue el abogado de los asesinos de acteal eso eso hacía el evangelista que es súper delegado en el estado de morelos el de la otra secta el de la secta llamado el partido de los encuadrados sociales que ya desapareció fue el abogado que ayudó a que salieran libres algunos de los asesinos materiales de la masacre de acteal para el que no sabía esa es la gente que de la que se rodeó lópez obrador que no se les olvide sin seguimiento mediático desde entonces comunidades de morelos puebla y tlaxcala continúan defendiendo su lugar en anenecuilco sigue el plantón para evitar que el agua sea llevada a la termoeléctrica a 1005 ganó en junio un amparo ejidal para suspender la operación de toda la obra la radio que samir fundó opera con más potencia familia y amistades de samir prosiguen en búsqueda de justicia los pueblos se encuentran aún en asamblea permanente y realizan actividades políticas y culturales para mantener el tema vigente el gobierno continúa adelante con los megaproyectos con el instituto nacional de pueblos indígenas y otras entidades del estado realiza consultas en el istmo de tehuantepec y en la península para avalar proyectos arrecian las presiones contra los opositores de estas obras ahí están los ejemplos de miguel lópez vega compañero de samir en puebla encarcelado y las amenazas contra el defensor y escritor maya pedro ucbe el fondo del debate sigue en disputa el costo del desarrollo va para quienes siempre han estado fuera del proyecto de nación y a la vez son usados como centro del discurso los pueblos indígenas ese desarrollo siempre siempre es en sus términos de vida pero los desplaza los empobrece y asimila entre el gobierno de la cuarta transformación y la izquierda autonomista se disputan claramente desde hace un año a raíz del asesinato visiones entre contradísimas entre no encontradísimas perdón en el méxico de abajo esto es muy interesante este último párrafo de la nota de aldabia olvera en la jornada les repito el nombre otro mundo en memoria de samir fíjense el último párrafo en el méxico de abajo después de las actividades dislocadas planeadas para el día 20 aniversario del asesinato de samir en todo el mundo se están haciendo en muchos lugares se convoca a marchar el 21 en la capital y a una asamblea en la mil 5 el 22 actividades agrupadas bajo el nombre jornadas en defensa del territorio y la madre tierra samir somos todas y todos luego vendrá la parte más difícil hacer brotar las formas de vida no basadas en el capital como la multiplicación de los caracoles zapatistas en chiapas y como entretejer y constelar una red que devenga ya no en un mundo donde quepan muchos mundos sino otro mundo posible eso comenzará eso comenzará a decidirse en 2020 a un año del asesinato y siembra de samir flores me gustó la última frase a un año del asesinato y siembra de samir flores algo muy chingón tiene que venir en este 2020 en relación a este crecer y entretejer como dice el texto de aldavi entretejer y constelar una red que ya no se imagine un mundo donde quepan muchos mundos sino que ahora se hagan realidad y sean posibles y ya lo van a ver ya lo van a ver y el que el que le entienda sé que le va a dar gusto pero no hay de otra así tiene que ser y en legítimo derecho de los pueblos originarios de nuestro país van a tomar las riendas de sus comunidades y van a terminar de desconocer al asqueroso estado mexicano que para lo único que sirve es para rifar aviones hoy las personas que que simpatizamos con el congreso nacional indígena con los compas de chiapas del zeta con la gente de ayotzinapa con las luchas sociales de tijuana de mexicali de muchos de muchos lugares con con los colectivos de madres y de desaparecidos con los colectivos de búsqueda con las rastreadoras de de muerte de de huesos los que los que simpatizamos con ellos estamos muy encabronados por lo que pasó porque el que prometió justicia lleva un año haciéndose pendejo y no ha pasado nada para esclarecer este asesinato político del compañero samir flores vamos a publicar lo que nos encontremos de esta jornada les repito el nombre de hecho el hashtag que si nos ayudan a difundir en twitter lo voy a colocar también aquí en el título samir somos todas y todos así va a ser el hashtag y vamos a seguir difundiendo la información que haya de esta jornada en defensa del territorio y la madre tierra samir somos todas y todos así por una vez en la vida difícil ahora por una vez en la vida los adoctrinados reconocen que lópez obrador mintió que traicionó su palabra que le mintió al pueblo de amilsingo y a la comunidad que está contra la termoeléctrica de huesca y que terminó por obedecer a sus verdaderos amos a los del billete que le dijeron gato no le hagas caso a esos indios y el gato tuvo que obedecer hoy lópez obrador debe estar contento hoy es el día internacional del gato por ahí los atolondraditos también seguramente están contentos porque también lópez obrador tiene sus gatos ahí se los dejo compas escuchen lo que dice el anciano de verdad y mire no me interesa que vengan aquí decirme tú le dices la verdad es que las palabras de lópez obrador son verdaderamente ofensivas son ofensivas que pensará la familia de samir al escuchar a este tipejo decir que fue muy grave no una cosa terrible terrible y te quedas pensando si le dolió la muerte de samir es que con eso nos empezaron a atacar a nosotros maldita sea o sea el asesinato en sí mismo no le importó lo que le importó es que algunas personas seguramente sus enemigos políticos porque él dice que no tiene enemigos pero seguramente los tiene utilizaron esto como un arma arrojadiza cierto pero el punto del asunto no es ese el punto del asunto es la muerte de samir el asesinato de samir y que hugo eric flores sigue tan campante en su casa siendo súper delegado en el estado de morelos y no se le investiga cuando a todas luces hay una clarísima relación clarísima entre lo que estaba haciendo samir y el asesinato así es que no nos hagamos patos ahí se los dejo compas saludos mire seguramente la fiscalía del estado de morelos debe tener información sobre este asesinato nosotros queremos que se aclare fue muy lamentable que esto pasara porque le sirvió a los oportunistas a los que están buscando cómo culparnos para afectarnos este cuando nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y de los derechos humanos entonces sí nos importa mucho que se aclaren todos estos crímenes lamentables